Entonces, Pete y yo hemos estado hablando. Nick. Estuvimos tan cerca, tan cerca de vencer a Judgment Day en Perth y de tomar esos títulos en pareja. Lo vio, si no hubiese sido por SMK3 fuéramos campeones ahora en SmackDown. Exactamente, vamos, estamos dispuestos a hacer lo que sea para que New Cat Republic tenga otra oportunidad por esos títulos en SMK40. Bueno, Richemania, escuchen, aprecio la pasión, pero yo vi lo que pasó. Sí, estoy con ustedes, pero WrestleMania es otra cosa diferente. Puedo decirles en este momento que Adam Pierce y yo hemos estado hablando y hemos estado hablando específicamente por los campeonatos en pareja y cuando tengamos algo que compartir, espérense, discúlpenme.